Fábricaste dos juguetes en tu soledad Desde ti ya te gusta un jugo junto a mi Venga, comprendíte que ya había algo Añar mal, no me parece importante pero ahora Dime, no ves que no quiero jugar ¿Qué haces con esos cuchillos? Deja, dime, ¿qué hago? Ya no, ya no quiero jugar contigo El veterinario contó algo anormal de tu afición De una idea que en realidad te intentaba que amena Tu naturalidad, hacerte cotonidad pero ahora Dime, no ves que no quiero jugar ¿Qué haces con esos cuchillos? Deja, dime, ¿qué hago? Ya no quiero jugar contigo Dime, no ves que no quiero jugar ¿Qué haces con esos cuchillos? Deja, dime, venga holgando Ya no quiero jugar contigo Dime, no ves que no quiero jugar contigo Gracias por ver el video